¿Qué pasa con los precios? Luis Urcia, director ejecutivo de la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba, nos anticipa cómo puede ser el comportamiento para lo que queda del año y el primer trimestre del año que viene. Hoy estamos viendo una situación atípica en la historia de la producción de carnes de Argentina. Del 2015 a esta parte hemos triplicado las exportaciones, prácticamente el 2019 va a cerrar con un récord posiblemente histórico, superando las 780.000 toneladas del año 2005. Y por otro lado tenemos el precio de la carne al consumidor en el punto más bajo de la última década. Hoy la carne al consumidor tiene un valor muy competitivo, pero aún así ha disminuido su consumo, siempre que hablamos de la carne vacuna. Si lo queremos vincular con crisis tenemos que siempre tomar el total de las carnes. En el total de las carnes hoy seguimos a los volúmenes históricos, récord mundial de Argentina, por encima de los 110 kilos por habitante por año. Entonces no influye la crisis notoriamente en el precio de la carne vacuna. Más que nada su explicación tiene que ver con el nivel de producción que tenemos, el tipo de hacienda que estamos produciendo y el poder adquisitivo de la gente. Ahí sí influye la economía en lo que es el consumo de carnes. Por los volúmenes de producción que nosotros venimos viendo, el tipo de encierre en corrales y todo, creemos que este año va a terminar sin mayores subas, acompañando por debajo de la inflación la suba de precios. Y sí preveemos un reacomodamiento de precios entre segunda quincena de diciembre y marzo, en ese trimestre, porque el precio actual para las categorías livianas que son las de consumo al ganadero no le sirve. Es decir, este retraso en precios, siempre hay un eslabón de la cadena que lo soporta, en este caso le ha tocado al productor. Siempre, lo dicen siempre la gente de Agroideas, la recuperación de precios de la ganadería no copia inmediatamente las subas, las devaluaciones o las subas de precios de otros subproductos. No así en el caso del cerdo, por ejemplo. El cerdo se ha recuperado en cuanto al precio del capón y al precio de la carnicería mucho más rápido en función del incremento que ha tenido el maíz. Ahora bien, al precio que tiene hoy el cerdo en carnicería, a mi criterio tiene un techo que se lo pone la carne vacuna. En la medida que ese precio suba, creo que el consumo de cerdo va a descender. ¿El productor ganadero tendría que esperar hacia finales del año y principios del año que viene como para volver a tener una recomposición de precios? A mi criterio, sí, la recomposición de precios, pongamos primer trimestre de 2020. Ahora, esperar es relativo. En producciones de animales, cuando el animal está terminado, no se puede esperar porque se arruina la terminación de ese animal y muchas veces no están las condiciones tampoco de infraestructura, capacidad en los campos y demás para hacer esa retención. Es un ciclo donde hay que mirar el resultado al final del año, no en un mes determinado. Lo que dicen los especialistas es que se puede esperar una recuperación en los precios ganaderos en la medida que el poder adquisitivo de la población mejore. Ya sea por un lado de un aumento salarial, aumento también para los jubilados y también para los empleados públicos. Está claro que mientras que el poder adquisitivo de la población no crezca, el precio de la hacienda va a permanecer planchado.